Y otros, inclusive, están siendo incitados a cruzar de manera irregular a Estados Unidos, ya sea por algunas partes del muro. La zona norte de Tijuana, vemos que hay un importante número de inmigrantes que también se van a hacer trabajo. Claro que sí, ese es otro punto que hemos visto vulnerable, de falta de información. Son zona norte, zona centro, ahí ya tenemos aliados, tenemos restaurantes de inmigrantes que se van a prestar a colocar este distintivo. Está el restaurante de comida hondureña en la zona norte, hay dos de comida haitiana, y ya más en el centro está Sabor Colombiano. Está la antigüita, ustedes lo conocen muy bien, yayis de comida del estado de Puebla. Entonces, y vamos a buscar que hay más y más aliados o cadenas de autoservicio que se presten a ser juntos, amigables para migrantes. Y es que estas personas tratan de aprovecharse de los migrantes y les cobran hasta 9 mil, 10 mil pesos, ¿no? Y ellos, al no tener, saber. Exactamente, de cantidades estratosféricas, ellos saben que traen dinero, algunos, o tienen familiares que están en Estados Unidos y les mandan dinero, saben y están tratando de aprovecharse. Y sobre todo en esta zona, hemos tenido ya comentarios sobre algunos individuos que interceptan a los migrantes. Porque aquí se acercan mucho, porque piensan que aquí se solicita el asilo. Como ven las filas de los solicitantes de CBT-WAR, creen que el hecho de formarse ahí, pues van a obtener el asilo. Y ahí es donde llegan estas personas y tratar de aprovecharse de la vulnerabilidad de estos migrantes y refugiados. Gracias. Gracias. ¿Cómo le han llamado a esta...? Puntos Amigables para Migrantes y Refugiados. Y el primer punto va a ser justo aquí, esta cadena de cafetería. Es un lugar donde se acercan muchos migrantes a preguntar, oye, ¿dónde está una oficina de gobierno? ¿Dónde puedo solicitar asilo? Y pues no saben qué decirles, pero ahora ya con el punto amigable van a tener ya sea la versión impresa de nuestra guía para migrantes y refugiados o en versión digital escaneando este código. Perdón, estos migrantes que están cruzando, preguntarte, ¿son migrantes que ya vienen apalabrados, muchos de ellos desde sus ciudades de origen? Muchos sí, ya vienen, van en cadena, conectados con esta red global de traficantes de personas y otros caen en la desesperación y se lanzan al mundo, ¿no? ¿Cuántos puntos, en qué periodo y cuántos puntos piensan llegar? Ahorita tenemos ya 20. Con la red de restaurantes que tenemos en el centro, de restaurantes cuyos propietarios son migrantes, nos van a apoyar a colocar. Y estamos ya buscando alianzas, por ejemplo, con Oxxo. Director, ¿cómo estamos ahorita en el tema de los albergues? ¿Qué notan ustedes ante...? Digo, nosotros vemos que mucha gente trata de engasar de manera legal.